Hola, hola. Empezamos la segunda parte de la charla viendo algo sobre la expansión del universo. Bueno, primero agradecer a Silván y a Saltero Nacional de Sevilla por invitarme. La verdad es que yo he estado haciendo un centro de lo que sí y siempre me alegro de volver a lo que podía haber sido mi casa. Pero lo que vamos a hablar hoy va a ser de la expansión del universo, tema duro. No lo vamos a asustar porque vamos a verlo con detenimiento. Y vamos a intentar siempre poniendo todas las sorpresas en contexto. Siempre hay que hablar del contexto histórico. Hay que hablar de quién descubrió la expansión del universo. ¿Cuándo se descubrió? ¿La aceptó la gente? ¿Cuándo se descubrió? ¿Se hizo lo bien desde el principio? ¿O hubo que revisar todo esto? Bueno, pues todo eso lo que vamos a intentar ir viendo poco a poco. Luego después intentaré, a ver si me da tiempo, a ver hasta los últimos avances. Lo que pasa es que se han descubierto muy decentemente, hace unos 17 años. Pero bueno, ya lo veremos más tiempo. Vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Cuando vamos a empezar viendo, pues el descubrimiento. Vamos a ver la historia. He titulado la charla de la expansión del universo. Porque vamos a hablar de la evolución de esa expansión. Pero también vamos a hablar de la historietilla de cómo ocurrió, de cómo se descubrió. Posteriormente, después de contar un poco este hipótesis histórico, vamos a hablar de cómo se vive en realidad. Qué objetos astronómicos se utilizan para ver qué el universo se expande. Bueno, pues vamos a ver que eso se hace paso a paso. Y eso es lo que llamamos la escalera cósmica de distancia. No me ocurre igualmente, pero es que así que hay que hacer las cosas, pues pasito a paso. Y vamos a ver que eso nos da una medida de la velocidad de expansión del universo. Eso es lo que se llama la constante de espada. Vamos a ver qué significa, cuánto vale, si hay mucho o co, en fin. No me perdonaría, no incluir en esta charla, hablar de la aceleración. Esa es una cosa distinta. Una cosa es que el universo se expanda. Siempre al mismo ritmo, o que se expanda cada vez más deprisa. Bueno, pues eso fue otro momento. Eso fue otro descubrimiento, bastante más reciente, por cierto. No sé si lo hemos olvidado. Y, bueno, ya por resumir, voy a poner a la fila de cómo se creen. Bueno, pues empezamos, ¿no? Primero, unos conceptos, que yo sé que ya la mayoría ya lo sabéis. Pero bueno, no está de mal incluido. Vamos a hablar de qué es lo que se utiliza cuando vamos a ver esto de que el universo se expanda. Bueno, pues un concepto básico es el que se llama el estacionamiento Rho. ¿En qué consiste? Bueno, pues vemos aquí una serie de arcoíris. La raíz, ¿no? Bueno, pues cada uno de ellos, cada una de estas líneas, veis que tiene como una línea marcada, ¿no? Esta horizontal tiene una línea marcada aquí, esta horizontal tiene varias líneas marcadas ahí, etc. Pues cada línea horizontal corresponde al elemento. Se ve bien, pero el primero es hidrógeno, el segundo helio, oxígeno, carbono, nitrógeno, no. Eso es lo que se llama el espectro. ¿Vale? El espectro atómico de los elementos. Y es, por decirlo así, es la huella astilar de cada elemento. Es lo que los TFCI, cuando quieren saber qué elemento hay, pues le analizan el espectro y los picos pues le salen en una posición. Y esas posiciones pues le dicen que el elemento debe ser tal. Pues lo mismo hacemos nosotros con las estrellas, con las galaxias, etc. Bueno, pues eso es el espectro. ¿Qué es el de esta horizontal rojo? Pues que nosotros sabemos perfectamente, y estos dos libros, a qué valores, a dónde están exactamente las líneas estas para cada elemento. Pues para el hidrógeno sabemos que está exactamente ahí. Para el helio que está ahí, y que están estas dos juntas y estamos separadas. Para los TFCI que no sabemos el patrón, ¿no? De la línea, que sí. Y sus posiciones. Pues el desplazamiento al rojo es que, cuando vamos a ver en una galaxia, uno no quiere alejar. Pues vemos el mismo patrón, pero desplazado. ¿Vale? En este caso lo veis aquí. Veis que hay el mismo patrón, pero que está desplazado, está movido. Y está desplazada la parte de la derecha, que es donde está el rojo. Por eso se llama el desplazamiento al rojo. Entonces eso va a ser muy importante. Resulta que las líneas de los espectros, cuando vamos a ver las cosas en el universo, pues no son las mismas que en el laboratorio. Aquí en la Tierra. Aparecen desplazadas a rojo. Veamos a ver cómo se interpreta eso. Bueno, pues eso tiene un analgo, una comparación. Que es lo que nos da el parámetro una vez que pasa una ambulancia a la derecha. Y es que cuando se acerca, vemos que el sonido es un poquito más agudo. Y cuando pasa, se convierte en grave. Eso se llama efecto doble. Y lo veis todos los días. O me escucháis todos los días, mejor dicho. Lo que veis aquí, es que consiente eso. Que cuando se acerca hacia mí, esa onda está más comprimida. Tiene una mayor frecuencia. O una longitud de onda más chica. Y cuando se aleja de mí, es al revés. Tiene una longitud de onda más grave. O una relación más chica, que sería un sonido más grave. Pues eso es lo mismo, pero en vez de con el sonido, con la luz. Con la luz de la galaxia, lo que pasa es eso. Que si la galaxia estuviera quieta, pues al principio debería coincidir con lo que nos sale en el laboratorio. Las posiciones de la línea deberían ser las mismas. Si se aleja, segunda línea. Pues si se aleja, pues se tiraría la longitud de onda más grande. Y eso corresponde a un color un poquito más rojo. Se desplaza al rojo. Veis que la línea esta aparece un poco más a la derecha. Y en el caso de que se acerque, pues la longitud de onda es más corta. Se desplaza hacia el azul. Entonces los que sabéis a lo mejor a qué corresponden los colores, a qué longitud de onda. Pues el rojo está en torno a 0,8 micra. Y el azul corresponde a 0,4 micra. Algo así. Entonces el rojo es más largo. Es una onda más larga. Bueno, pues eso, pues nos sirve también para hacer magas entre dimensiones. Pues ya os han comentado que yo estaba metido en un cartografía del cielo. El único que hace a medir... Bueno, lo único. Se pone a medir posiciones de millones de galaxias, ¿vale? Y hacen un catálogo, un mapa de todo el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si utilizamos ese desplazamiento al rojo, el mapa se lo vuelve entre 3D. Se lo vuelve entre dimensiones. Porque nos está diciendo cómo si se alejan o si se aceptan. Y veremos a ver si eso tiene o no tiene que ver con que está más lejos o más cerca. Entonces, este es un catálogo. Este no es exactamente el que yo estaba utilizando. Pero me parece la foto así como más llamativa. Y de atrás. Pero, ¿qué se hace? Por valutinaria. Cada uno de estos puntos nos va a meter ella. ¿Vale? Es perdida de espacio y profundo. Es una galaxia. Vale. Otra cosa de repaso era... La diferencia entre brillo aparente y magnitud absoluta. El brillo aparente es lo que nos parece que brillo. O sea, lo que venimos desde aquí es que brillo. Y magnitud absoluta. El brillo absoluto es lo que venimos desde la Tierra. Y la luminosidad o magnitud absoluta es el brillo de verdad. O sea, la luminosidad intrínseca del objeto. El brillo. El brillo. El brillo. Obviamente. ¿Y qué va a leer la relación entre una cosa y otra? Por la distancia. Obviamente, si todas las estrellas tuvieran la misma luminosidad. Si fueran todas, por decirlo así. Si fueran todas bombillas de 80 vatios, por decirlo así. Pues... Si fueran todas las estrellas fuera de 80 vatios, pues sabríamos a qué instancia está simplemente viendo el brillo aparente que tiene. Sabemos que nos llega a menos brillo, pues sabemos que está más lejos. ¿Vale? Esto luego después, en el universo no es así. Porque cada estrella tiene su brillo, su luminosidad intrínseca. ¿Vale? Cada una no es lo mismo. Una gigante roja que una azul o... En fin. Que cada una tendrá su luminosidad. Entonces... No son todas las mismas. Entonces... Es más complicado que eso. Pero ahora lo vamos a ver. Pero a lo mejor hay algún tipo de estrellas especiales. Y ahora veremos cuáles son. Que sí podemos saber cuál es su luminosidad de verano. Independientemente del brillo que veamos. Entonces sabemos su distancia. Esa la llamamos candela estándar. ¿Vale? Y nos vemos en parámetros de distancia del universo. Ahora veremos. Aunque ya se han mentido. Eh... Hay otra forma de medir... Gracias. Otra forma de medir distancia del universo. Esto ya es un poco más complicado esta de notar. Que es que hay algunos fenómenos físicos del universo. Que tienen parada la misma longitud. Claro. Cuando están más lejos. Pues me parece que es más chico. ¿Vale? Pues sabiendo la longitud aparente. Y como sabemos la longitud de verano. Pues nos da una idea de lo lejos que están. Nos da una distancia. Pues esa la llamamos regla estándar. Y ya siguiendo las modas. Pues hace poco. Ahora me ha añadido a la vista una tercera. Que es que ahora. Pues la detección de las ondas gravitacionales. del deprimiento vivo. Pues sabemos. Que la forma esta del patrón que sigue. La onda gravitacional de la fusión. Tendiendo a los agujeros negros. O los agujeros negros. O los agujeros negros. Pues nos dan información también sobre la distancia. Y entonces ¿cómo la llamamos? Pues como parece que sea una onda de sonido. Aunque no sean exactamente audibles. Además son medibles. Pues la llamamos sirena. Sirena estándar. Porque como todo estándar ahí. ¿Vale? Pues sería la mejor manera de medir distancias. Esperemos ya estar. Vale. Pues primero la que sí vamos a entender. Y la que vamos a utilizar más. Es la de la Cepheida. Que ya la va a contar. Entonces ya no se falta decir. Bueno. Si la voy a contar un poquito. Jajajajaja. Las Cepheidas son estrellas variables. Son estrellas cuyo brillo vemos que va variando. Vale. De una noche a otra. Por lo largo de la noche. Dependiendo de la noche. El periodo. Entonces. Pues eso. Son variables. El brillo varía de forma periódica. Pues cada cierto número de noche. Os ha dicho Mercedes que el Cepheida tiene un periodo de 5 días, 8 horas, entre cuantos minutos. Y hasta los segundos. Vale. Esta por ejemplo. Es una Cepheida en el 31. En Andrómeda. Vale. Y aquí nos dice que el periodo. Pues está medido que son 31,4 días. El periodo es cada vez que se repite la onda. Vamos haciendo medidas. A lo largo de la noche. Y las de distintas noches. Y vamos completando eso. Pues eso. Lo que habéis visto en matemáticas. Pues sabéis que es una función. Se nos posee una función trigonométrica. Esta es la que se va repitiendo. Una a ambos. Básicamente. Entonces. Viendo cuando se repite. Sabemos el periodo. Es una cosa muy fácil de mirar. Porque seguimos midiendo. Y luego que se repite. Sabemos que es el periodo. Bueno. Resulta. Que las Cepheidas son especiales. Porque es que hay una relación entre el periodo. Y la luminosidad de verdad. La luminosidad que tiene en ella. Entonces también nos puede servir para ver la distancia. Bueno. Pues ya. Una vez que llamamos. Este es el periodo de conceptos. Pues vamos a ponernos en el contexto histórico. 1912. Ya lo he contado también. Eh. Pues esta mujer. Enrieta Leal. Enrieta Leal. Del observatorio del Harvard College Observatory. Observatorio de la Universidad de Harvard. Pues descubrió que había una relación entre la luminosidad de la Cepheidas y su periodo. Enrieta Leal. Entonces dice. Ostras. Pues ya está. Ya puedo medir distancia del universo. Eso nos viene cambiando. Vale. Entonces. Enrieta. Enrieta Leal. Descubrió esa relación. Por lo cual ya podemos medir distancia a objetos muy bajados. Este hombre. Entonces. También en el mismo año. Vestas Light. En el cerro de mi lado B. Fue el primero. En medir. Este hombre que contaba. Este hombre que contaba. El primero que empezó a sacar. Eh. La línea de los efectos. De los objetos lejanos. De la economía. Y. Pensaba que. Que. Que eso. Que estaba la línea desplazada. Y dice. Pues vamos a ver. Cuanto. Vamos a medir. Entonces. Esto nos dio ya las primeras bases. Vale. Son. Datas. Esos son bases. O sea. O sea. Teóricos. Bueno. Pues. Aquí ya tenemos uno. Que. Eh. Este. Que ya en el 15. Traemos más tarde. Pues. La teoría. La relatividad general. Que. Mucha gente dice que. Lo que dijo es que todo es relativo. Pero eso no. No es. Eh. Lo que dice la teoría. La relatividad general. Es. Una teoría. Para explicar la gravedad. Que decía. Pero si ya en el 15. Ya la había descubierto. Pero. Eh. La había perfeccionado. La había llevado. A los. A los. A los. Bueno. En el 15. Pues. Ya lo habéis dicho. Ya hace más de 100 años. De la relatividad. Eh. Pues. Están. Eh. Dando aniversario. De. 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 Una. el alumno tiene masa, no debería ser desviado. Entonces fueron una equisera de sol, la isla de Tome y Príncipe, el 29 de mayo de 1919, con lo cual este año se cumplirá el centenario de esa comprobación de la predicción de la teoría de la negatividad. Bueno, pues yo lo he resumido simplemente que la teoría de la negatividad lo que nos viene a decir es que la cubatidad reactiva, eso es decir, bueno, qué bueno que está diciendo. No, es simplemente lo que nos está diciendo es que la forma de interpretar la realidad ya no va a ser una fuerza, es que el universo, o sea, las masas, las materias, los objetos pensados como son las estrellas, los planetas, lo que hacen es que deforman el espacio-tiempo, lo turban y eso da la sensación de que parece que lo atraen todo lo que tiene alrededor. Bueno, es como siempre, el ejemplo que siempre pone la gente es como si la pusiera un objeto pesado en una sala, si pones un objeto cerca dentro de esa sala que ya está deformada, pues se atrae. Entonces parece que hay una fuerza, lo que hay es una deformación del espacio. Vale, pues Einstein descubrió una ecuación, vale, que son más grandes que hay, pero bueno, básicamente lo que he dicho es que la curvatura del universo tiene que ver con la cantidad de materia que le pongo. Y luego después le metió esta constante, de esta constante hablaremos al final cuando hablaremos de lucha oscura, de cómo se... Estaba diciendo de los aniversarios y todo esto. Bueno, al año siguiente de publicarse la teoría de la teoría general se predijo que existiría esta onda gravitacional, eso fue en 1916. Pues ya os podéis imaginar que año se anunció que la primera detección de la onda gravitacional, después justo tiene la respuesta. Lo que pasa es que la detección fue en el 15, en el 2015, en septiembre de 2015 fue la primera detección de la historia, en el 2016 se anunció, en el 2017 anunciaron tres fantasmas y ya le dieron motivos suficientes para que el 10 de septiembre, en noviembre de ese mismo año, recibieran el primer nivel de física, los del experimento vivo, que fueron los que encontraron esa predicción de la realidad. Bueno, pues todo esto era para mostraros eso, ya en el contexto de la época de las teorías que se estaban manejando. Einstein no le gustaba que el universo se expandiera, ahora os comentaré esto un poco más de detalle, pero lo que había dicho, o había señalado rojo, hay un término nuevo, pues eso no lo había encontrado al principio, fue un término que metió a Mark en la ecuación un poco más tarde, porque después le dijeron, dice, tu ecuación es siempre, dicen que el universo tiene que espaciarse o contraerse, pero no puede estar quieto. Entonces, eso me chocaba muchísimo con la idea de la época. Lo malo de la ciencia es que incluso los científicos tienen su creencia y entonces cosas que se pueden poner a prueba experimentalmente, pues por alguna razón, pues directamente las dan por su fuerza y no las ponen a prueba. Entonces, esto pasó un poco con las manchas del universo. Einstein pensaba que el universo, ¿no jodías lo ves? Gracias. Y entonces dice, ah, a lo mejor esto me equivocaba con la ecuación, la verdad. Bueno, entonces metió ahí una cosa en el principio, no estaba, simplemente para que le saliera como en la ideología de la época. Bueno, seguimos con la historia. Ya está. Bueno. Y desde luego a darse un feliz mal de pisa, pero esto es importante que lo llores, porque por lo menos son cosas que podáis contar cuando os pregunten por ahí. ¿1920? Pues en 1920 hubo este gran debate, se llama así, gran debate entre Curtis y Shapley, Curtis de la izquierda y Shapley de la derecha, en el que estamos debatiendo, entre otras cosas, pues si esos objetos difusos que había en el cielo, que los llamaban nebulosas, nebulosas espirales, pues uno decía, eso son nubes de gas dentro de la vía láctea, ese fue el de la derecha. Y otro decía, no, no, dice, eso tiene que ser galaxias como la nuestra. Ese fue Curtis, el de la izquierda. Entonces, básicamente, la ideología de la época, aquí no sabían que había algo más de la violencia, pensaban que la violencia es el universo. Eso era 1920, no estamos hablando del siglo XIX, XVIII, no, 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 no. La gente estaba discutiendo si había más allá de la vía láctea, ¿vale? Si la vía láctea era todo el universo. Entonces, pues ya se la hicieron a los demás. Pero bueno, vamos a ver por qué. Otro personaje en esta historia, George Lemaire, fue un sancelero de guerra, se metió al sancelero después de combatir la primera guerra mundial. Y él era ingeniero, pero después de la guerra dijo que a mí me gusta más la física y la matemática, que era muy bueno. Y entonces lo que dijo es que se puso a estudiar cosas de astronomía, se metía además con los mejores. Y aquí lo vemos ahí en las fotos de Adolf Einstein. Y fue el primero en darse cuenta, en 1927, que si coge la ecuación de la realidad general de Adolf Einstein desde 1915, pues le salía que uno de esos tenía que cambiar. Pero él podía estar antiguo, no podía estar antiguo. Se lo enseñó en el congreso Solvay, que es la foto esta que sale en todas las físicas famosas de todo esto. Se lo enseñó a Adolf Einstein y le soltó que los cálculos están bien, pero tu física es algo mirable. Entonces que te diga esto Adolf Einstein es tuyo. Entonces, pero el hombre no se echó atrás y siguió con eso. Y no solamente contento con eso, que luego después ya, cuatro años más tarde empezó a apuntar y siempre dice, bueno, pues si el universo se expanda a lo mejor que venía todo el punto, que él lo llamó huevo cósmico o átomo primigenio, son unos nombres que no lo miraron a cuajar. El de Cuajó se formó una década más tarde por ahí, que fue el término de Big Bang. Pero bueno, él fue el primero en hablar del Big Bang. Y eso es el otro. Él estaba diciendo que no había ningún conflicto entre ciencia y religión y que se podía hablar de esta noche. Bueno, pues el Big Bang ya sabéis que esto se comprobó que la teoría esta se demostró en el 64 cuando se descubrió el brillo del Big Bang, porque esta relación que descubrió el Aries, se la hace feina, para medir a qué distancia estaba esa nebulosa de Andrópida, M31. Pues le salió que estaba a un millón de años luz. Pues ya decía, esto no puede ser parte de la viada. Bueno, en realidad el número correcto era dos millones y medio, se equivocó un poco, pero estaba fuera, eso estaba claro. Entonces, digamos que era una vez descubrido eso. Había un más allá de la viada de Andrópida. Había otras razones. Las nebulosas eran las razones. Y en el 1925, bueno, se pintó en el 1903, en noviembre del 24, en fin, porque nadie hizo caso. En el año 25, pues el descubrimiento se hizo público de la sociedad, la reunión de la sociedad americana de la astronomía, que siempre se creó en el delante de Arroyo, que es un meditón. He perdido Arroyo, también. Y... Entonces, nació la cosmología. ¿Vale? El trabajo, no sé, publicó por escrito en 1929, pero se puso al ponerse en este congreso, pues ya la gente ya la conocía. ¿Vale? Aquí vemos a Einstein que tiene que estar siempre comprobado. Y... Y... Bueno, pues... Y... Y... Carlos, que es siempre de ahí, cuando estaba en la ciudad de Andrés a mí, pues, en el 1929, pues cogió esa de la herramienta del rojo, que vivió Slyther, que es el que va a dar al principio, y la distancia, o la reacción de distancia entre periodo y la universidad de la arte feina, para calcular distancias, para... Y, bueno, con todos estos aspectos que parece que están muy lejos, vamos a ver si sigue una relación entre la... Cómo, cuánto se aleja, o cuál es su desplazamiento al rojo, y cómo de lejos ahí está. Pues les salió una recta. Esta recta, también más o menos la descubrió Demet, y el año pasado... Hasta el año pasado se llamaba la Ley de Jarre, y hasta el año pasado, en estas reuniones donde echan a Plutón y estas causas de la lista de programas, pues, la reunión del año pasado, pues, dijeron que se llamara a partir de ahora la Ley de Jarre. Bueno, entonces, esa Ley, una vez que ya la calibreamos, pues se puede usar para convertir, pues, esos desplazamientos al rojo, esos de igual que se han movido la línea de los aspectos, en distancia. Con lo cual, no sirve para hacer mapas de misiones del universo, como esa del guión de galaxias. Pero, pues, no te quites saber el universo entre ellos. Bueno, eso significa, si la galaxia se aleja, ¿es que somos al centro del universo? Porque, qué coincidencia, ¿no?, que se aleja en toda la de nosotros. Esto es una cosa recurrente en la astronomía, que... Si se entera el tipo de relación a la cima que está dentro del universo, o que si el sol no es al centro de la galaxia, se le va a tener un debate, ¿eh? Pues, esto ya parece que invita también a pensar eso. Pues, no. La interpretación es que eso, es que el universo se expanda. No es que se aleje la galaxia. ¿Vale? Eh... ¿Por qué? Bueno, primero, porque si esa relación entre velocidad y distancia se continuase, pues, esa galaxia podría superar perfectamente la velocidad de la luz. Pero es un poco rara, ¿no? Pero bueno, la relación viene a ser básicamente esta. Si el universo se expande, veis que la que está más cerquita se aleja más lento que la que está más lejos, que parece que cada vez se aleja más raro. Esa es la relación entre velocidad y distancia que es controlada. Esa es la ley de Hubble. Y, aparte, esa, lo que llamamos esa velocidad, lo medimos como un desplazamiento al rojo. ¿Por qué? Porque si el espacio se estira, estira todo lo que hay en él. Entre ellas, la luz. Las longitudes de la onda de la luz. Entonces, lo que hay en una onda chiquitita, que es la azul, se convierte en una onda más larga que en la roja. Se desplaza al rojo. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos lo mínimo. Eso es lo que quería decir. Vamos a ver cómo se mide de forma moderna. ¿Por qué? Porque Hubble y Lehmert creyeron un ritmo de expansión de 500 a 500. Alvaro de 70. Por lo cual, muy bien no le sale. Entonces, vamos a ver cómo se hace bien. Y eso es lo que llamamos la escalera conjunta de distancia. ¿Por qué? Porque hay que ir pasito a paso. Y como se sube la escalera, vamos poniendo los dos pies de vuelta en el siguiente escalón. Si no, siempre poniendo los pies de vuelta. Aprenderse un rojo. Pues eso es lo que vamos a hacer. Primer paso. La forma más fácil de reír distancia son los paralajes. Los paralajes es tan fácil como coger este. Porque ahora que están mostrados así en fila, pues si os tapáis un ojo y luego os tapáis el otro, pondréis que se han movido los que están más cerca y los del pozo parece que no se han movido tanto. Pues eso pasa un poco con las estrellas. Pues las estrellas que están más cerca parece que se mueven a lo largo del año con respecto a las que están más lejos que parece que están fijas. ¿Es porque las estrellas se mueven? No. Es porque la Tierra se mueve alrededor. O sea, vaya a ver el efecto. Vaya a la derecha que parece que es la estrella que se mueve. Y es simplemente por el ángulo de observación que vive la Tierra respecto de la estrella que está cerca. ¿Vale? La estrella que está lejos parece que no se mueve y la estrella que está cerca parece que se mueve. Eso se llama paralaje. Esa era una forma muy fácil de calcular la distancia. Ya es lo único. La de trigonometría. Siguiente realidad. Pues una vez que ya tenemos esas distancias, pues a lo mejor dentro de las que hemos metido las distancias ha caído algunas de estas estrellas valianas. Pues nos sirve para calibrar la relación entre el periodo y la luminosidad. Y nos sirve para saber cómo de brillantes son realmente esas estrellas. Porque nos hemos apoyado en los paralajes para saber si está. Por tanto, esa es la luminosidad de verdad. Entonces, la calibramos. Está aquí muy bien calibrada. Veis que es una recta muy limpia también. ¿Vale? Está hecha con... Los puntos amarillos son de las nubes de Magallanes. Y los... No, pero los amarillos de las vialas y las azules de las nubes de Magallanes. Entonces, pues, cogemos galaxias que podamos resolver su estrella, galaxias cercanas. Y, con eso, pues, ya tenemos la relación entre las estrellas. Por lo cual, nada más que tenemos que meter periodo de esas feiras. Que eso ya lo he dicho, que es una cosa que se puede venir muy bien. Vamos a hacer fotos. Y ves cuando se repite el patrón de la repetición del ruido. Pues eso se lo debemos a entender. Si lo han creado muy más lejos. ¿Cuál es la otra candela standard que hay en el universo? Pues son las eternodas. Pero no de cualquiera. Esto es solamente la de este tipo. La del tipo 1A. Son unas estrellas especiales. Son unas estrellas que explotan. Son unas estrellas que aparecen en sistemas binarios. En las que son una enana blanca. Esa es la de la celda. Con una compañía que es una gigante roja. ¿Vale? La gigante roja, obviamente, pues, tiene su tapa externa. Pues, muy cobrilada. Se le puede arrancar tranquilamente. La enana blanca, pues, al revés. Pues, tiene toda su masa muy concentrada. Por lo cual, tiene un campo gravitatorio muy bien. Con lo cual, va a ser muy fácil. Que la enana blanca se quede por las capas exteriores de la gigante roja. Hasta que ya no puede más. Y ya la enana blanca dice, ya ha comido bastante. Y entonces, flota. La explosión es tan bestia, que brilla tanto como una galaxia entera. Aunque sea una estrella, y una galaxia tiene cientos de miles, de millones de estrellas. Pues, esa explosión brilla tanto como toda la galaxia. Entonces, nos parece un punto en el tiempo. Pues, esta galaxia tiene la misma luminosidad, aproximadamente. Y eso nos puede servir también para medir distancias. Es otra cantidad de astancias. Y nos va a servir para el universo más lejano. Si nos queremos ir más lejos, pues, una vez que ya lo tenemos calibrado con Supernova. Bueno, ¿cómo calibramos lo de la Supernova? Pues, si en la misma galaxia, nos queda más de feira y una Supernova, pues, podemos apoyarnos en la línea anterior. Y ahora, si tenemos ya Supernova en el universo lejano, en la galaxia más lejana, pues, podemos ya trazar esa ley de Hubble del Mente. Ya sabemos cuál es la relación entre velocidad o deslajamiento al rojo y distancia. También es una recta. Salvo que te pille en medio un cúmulo de galaxias como el cúmulo de Virgo, y por eso le salió fatal la medición. Pero tienes que ir más lejos todavía para que eso empiece a ser más limpio. Porque cuando tienes objetos que están ligados gravitacionalmente, ahí son borrones. Entonces, por ejemplo, la galaxia de la atmósfera debería alejarse, y, sin embargo, sabemos que va a colisionar con nosotros, con la vida. Se está acercando. Entonces, la ley de Hubble no funciona para los objetos que están ligados. Tenemos que ir más y menos. Bueno. Pues, entonces, debido a ello, pues, a estos personajes, pues, ya tenemos cómo medir distancias en todo el universo. Desde lo más cercano a lo más lejano. ¿Vale? De hecho, la web de la NASA lo tenemos que subir bien explicado en los tres pasos para medir la velocidad de expansión. ¿Vale? Y ya en todo el proceso atribuo-verontal se llama la estalera cómica de expansión. ¿Vale? Pues, ¿cuánto es la velocidad de expansión? Pues, esa velocidad de constante, de momento, se llama constante de Hubble, no de Hubble en el metro. Pues, lo que nos dice es la velocidad, ¿cuánto se expande el universo de un porcentaje? Por año. Pues, mirad aquí. Entonces, lo que viene a ser, pues, diría aproximadamente, se expande cada año unas 70 partes por billón por bebé. Por un 1 con 12 cerros. Con lo cual, no se expande, parece que no se expande muy rápido. ¿Vale? Todo el universo observable, por ejemplo, el baile del universo observable, cada año, crecería a la distancia de aquí a la próxima estrella, la primera estrella más cercana que tenemos aparte de eso. Que sí, que está dentro de todo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, que estamos hablando de unidades de tiempo humanas, que son años. Pero eso no es solo el universo. Bueno, el universo se quiere decir millones de años, mejor dicho, en miles de millones de años. Bueno, pues, por alguna razón, los astránomos hemos decidido medirlo en estas unidades de velocidad partido por distancia. Esto es Megaparser, que es una unidad de distancia, son 3 millones de años de luz, 3,26. Pero bueno, nada menos. ¿Y por qué eso? Porque vamos a utilizar la ley de Hubble para dar esa constancia. Entonces, nos traduce, esta constancia nos traduce, una distancia en una velocidad de expansión, o un desplazamiento rojo, por lo que quieras. ¿Qué es lo que significa esto? Pues, que si yo pongo que D, la distancia, es un megaparsel, eso es que me llena la daño de luz, pues, lo multiplico 1 por 70, y me sale 70. Me dice que la velocidad de alejamiento son 70. Si la distancia es 2, pues, la velocidad será el doble, tipo 40. Si está a 3, la velocidad será el triple. Para ver, cuanto más lejos, más rápido salió. ¿Vale? Aparte, bueno, os he puesto un comentario para los más ricos, que resulta que si hacéis el inverso de esta constante de Hubble, y lo pasáis ya, pues, sale la edad del ingreso. Eso no lo he escrito bien. No lo he escrito. Vamos a ver. Bueno, pues, hay una crisis ahora en la astronomía moderna, eso es lo que nos da de comer. El que las cosas vayan mal, nos da de comer. Entonces, pues, hay mucha investigación reciente, porque hay la forma de medir esa constante de Hubble. O sea, veíamos que eran más o menos 70, ¿vale? A cada vez ya le salió 500 a las ciencias, pero hasta el final de los 2000, pues, la gente decía, bueno, no, va a ser entre 50 y 100. Hasta que el primer proyecto que tuvo el telescopio espacial Hubble, se llamó el proyecto clave del telescopio espacial Hubble, fue medir la constante de Hubble. Pues, fue este punto de aquí. Le salió 72, el más o menos 8, que es como diríamos la científica, que significa entre 64 y 80. Esa es el valor. Esa fue la primera, y fue la del 2001. No estamos hablando de hace mucho tiempo. La primera vez que subimos esto con previsión, pues, 91. Pues, desde entonces, pues, se midió de la forma. Los puntos azules son medidas directas, como la que hemos explicado, usando la escalera cósmica de distancia, y la rosca es haciéndolo al revés. En vez de medir lo que tenemos cerca, vamos a medir lo que tenemos más lejos posible, que es el brillo del Big Bang del que he hablado brevemente, el fondo de microondas, y lo traemos hacia el presente usando un modelo. Es decir, el modelo que sabemos que explica mejor el inglés. Pues, en 2003, eso iba bien, porque los azules y los rojos estaban de acuerdo, tal, 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 hasta que se adaptó esa del Big Bang, para medir esto del fondo económico del micrón. Y empezó a dar, pues, eso lo midió con mucha más precisión, por eso las barras estas son más chicas. Empezaron a dar valores que no estaban de acuerdo, que eran incompatibles con las medidas directas. Entonces, ya las medidas directas, ya decían que dicen, no, es 73. Y los otros dicen, no, es 67. ¿Qué es lo que pasa? Pues, que cuando esto, pues, uno empieza a hablar mal de luz. Y entonces, pues, los de equipo azul, pues, empezaron a decir, bueno, hombre, es que los rojos, es que soy muy teórico, y el modelo ese que habéis puesto, pues, a lo mejor no está bien, es muy simplificado, o lo que sea. Y los del equipo rojo, les dijeron a los azules, que dicen, bueno, a lo mejor que lo habéis medio bien, que se va a escapar una cosilla, o lo que sea, que está ahí, ahora va a estar inactado. Total, que eso está todavía en debate. No se sabe, la respuesta del nivel de esta siempre es una, pero no sabemos al día de hoy quién va a tener razón. Entonces, ¿cuál es la solución a esta crisis? Pues, yo pongo ese tercer método que os comentaba, que es esta fusión de los agujeros negros de las estrellas de neutrones, que ya que empezamos a abordar con ellos en nuestro catálogo de medidas de distancia en el universo, pues, podemos utilizar así. Pues, resulta que la forma, el patrón este de las oscilaciones de las ondas gravitacionales también nos da una medida de la distancia, y se espera que para el próximo año, la próxima década, pues, eso nos dé una... Si vemos muchas del tipo de estrellas de neutrones, sobre todo, más que de agujeros negros, pues, se espera que el porcentaje de error, la constante de Haver, pase del 10% al 1%, o sea, en el 2026. Entonces, no sé cómo la última será, pero estaría muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues, que como en el momento, nada más que tenemos una fusión de estrellas de neutrones, que fue la del 2017, pues, hemos añadido este punto B, pero ese punto B es compatible con todo. ¿Vale? Porque tiene una barra aquí, ¿no? Pero, se espera que para los principios de la década siguiente, ya tengamos a lo mejor 15, que es un número racional. Y, entonces, la barra de rosa era así de chica. Ahora, lo que no sabemos es dónde caerá, si caerá en el equipo azul, en el equipo rojo, o si cae en medio, entonces, ya nos cortamos a la barra. Entonces, ya no sabemos a quién nos fila y clase, ya tenemos que decidir entre traer balones. ¿Vale? Con mi tiempo. Vale, pues, os quería hablar también de la aceleración, muy inteligente y más deprisa. Yo espero que hasta ahora haya quedado más o menos claro, porque era lo que quería que quedara acá. Y esto ya es de ignorancia. Entonces, eh... os he dicho esta relación de la derecha a la derecha. Que hay una relación entre la velocidad y la distancia. O entre el desplazamiento a la luz y la distancia. Que es siempre... que la constante a la derecha es constante. Es siempre tiene el mismo valor. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? A lo mejor, antiguamente, pues el universo primitivo, la velocidad de expansión del universo, pues no era la 70. Era el otro valor. No tiene por qué ser siempre 70. Pero nadie te lo garantiza. Pues efectivamente, puede ser el caso. Pero, ¿qué es lo que esperaba la gente? Pues que dice, bueno, pues como la gravedad, siempre atrás, pues lo que va a hacer la materia, va a ser frenar la expansión. Entonces, lo que vamos a esperar es que el universo, pues, más que... Bueno, pues que esa expansión sea frenada. ¿Vale? Que cada vez se expande más lento. Bueno, pues no. Después, lo que se vio a finales de los 90, lo que hizo muy reciente, es que la expansión va a ser acelerada. Un comentario breve, o sea que hay una base, no sé por qué ya la he puesto. Pero, es para calcular exactamente lo de la cantidad, la verdad del universo. ¿Por qué la he puesto? Porque, al principio, la gente pensaba que el universo solamente estaba hecho de materia. ¿Vale? Que eso de la constante cosmológica que había emitido Einstein a Manu, pues era un inverso, y por tanto, no había que tenerla en cuenta. Entonces, si tú coges esas ecuaciones, pues te sale que la edad del universo tiene que ser nueve mil millones de años. Pero ya te había medido la edad de algunos objetos del universo, que eran los cúmulos globulares, y le salía una edad mayor, que eran más viejos. Y dice, eso es un contrasentido. ¿Cómo va a ser el universo? Menos viejo que las cosas que contiene. O sea, las cosas que contiene tienen que ser más joven que el universo. No puede ser más viejo que el universo. Entonces, era un contrasentido. Eso te lo ha hecho a Chivrián. Era el pedazo de tipo azul, y que conozco de estas cosas. Entonces, poco enfatizas a lo mejor, eso te dice que sí existe la energía oscura. Sí existe esa constante como lo que había vivido hoy. Bueno, pues eso afectó la gente a tenerlo en cuenta. ¿Y cuándo se ha comprado del todo? Pues a finales de los 90. A finales de los 90, la gente empezaba a vivir supernovas, que ya estaban mucho más lejos de las que se habían medido, porque ya los telecopios son mejores, tenemos más tiempo de observación, etc. Y entonces, lo que sirvió no es que la expansión se frenaba, la expansión se acelera. Ya no estamos hablando del 1927, 1929. Esto fue en 1998, 99. Fueron dos equipos, uno de los 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 dos equipos, pues recibieron el nodo. Pero en estos tres, el nodo se lo dieron en 2011, bueno, y recibieron el nodo de la física, no para encontrar la energía oscura, porque eso no había hecho. por detectar lo que es irrecutable, que es que el universo se expande de forma acelerada. Ese es el hecho. Lo otro es la interpretación, lo de la energía oscura es una interpretación. Pero el hecho, lo que recibió el tema enorme, es que la expansión del universo es acelerada, cada vez se expande y mata. Bueno, pues aquí hay un corte, lo que os comentaba, que la materia solamente puede hacer un efecto de final, entonces pues aquí tiene que haber algo raro, o algo exótico, cuyo efecto gravitatorio sea atraer, en vez de atraer, repete. Entonces, ¿a qué se debe la aceleración? Pues a la energía oscura, que es lo mismo que voy a decir, pues no lo sé. Entonces, pues le pongo un nombre, ¿vale? Pero, en la revista 6, puso una lista de los 150, me parece que fue el último de los programas en ciencia más importantes, y el primero, fue el de la energía oscura, porque es que, de verdad, es que no se las cumplieron. Estaban midiendo sus propiedades, pero todavía no se han proyectado eso. Entonces, bueno, esto fue el descubrimiento, simplemente cogieron las supernovas, y le salieron que las supernovas que estaban más lejos, pues, se desviaban un poquito de la línea, ¿vale? ahora ya esto, las descubrimientos de las ciencias al principio son, que dicen, ah, no sé, no está claro, parece que se pasan por la línea, pero, no, el estudio realmente se hace de forma estadística, se ve que es significativo, pero ya a día de hoy, es que ya se tienen muchísimas más supernovas para que hacer la cuenta, y ya, ya se ha nacido, ya se ha nacido, ya no ha nacido, ya no ha nacido. Entonces, Einstein dijo que la constante ecumológica, que meter la constante ecumológica en su ocasión fue el mayor error de su vida, porque lo hizo por un prejuicio que tenía hecho, que el universo tenía que estar estático, y luego después le dijo que no, aunque al de mes le dijo lo que le dijo, pero, eh, pero, al final de los noventa, se ha resucitado la constante ecumológica, porque a día de hoy, es la mejor forma que tenemos para modelar esa aceleración del universo, si en verdad, pues la constante ecumológica, la ecuación al 20, nos sale perfectamente, el comportamiento de la aceleración del universo, ¿vale? Esto es ya, bueno, mejor meter algo muy reciente, pues hay artículos que ya empiezan a dudar si la constante ecumológica es constante, o sea, ya está, y ya empieza la gente a ver, cosas como las que decía antes, y bueno, no está claro, que los puntos de estos rojos, estén por encima de la curva negra, pero un poco sí, ¿no? Y, vale, ya está la gente empezando a encontrar defectos a la constante ecumológica de Einstein, pero bueno, todavía no es 100% seguro, todavía no hay, no es significativo del todo, pero sí, ya está, ya hay estudios recientes que ya empiezan a apuntar sobre esto. Ah, bueno, ya está, no quería entretener demasiado. o sea, hay una forma matemática de modelar cómo se expande el universo con el tiempo, escogen las ecuaciones de Einstein, y suponen que el universo, pues, es homogéneo y es otro, y te salen unas ecuaciones que te dicen que la velocidad de expansión depende de cuántas materias hay, cuántas luces hay, cuántas energías oscuras hay, y cómo es preocupado está el universo. Pues, esto está relacionado con lo que mucha gente os cuenta de, que el universo está compuesto de 25% de materia, 40% de materia, y un 70% de materia oscura. ¿De dónde sale eso? Pues, hay tres fuentes de datos, que son el fondo del icono, que ya lo he visto, la distribución de la galaxia, y la distancia de la supernova. Pues, hasta la una te dice, una parte de la historia, si las juntas las tres, pues se juntan en un sitio chiquitillo, y ese sitio chiquitillo, el que te dice que la cantidad de material, 30%, que es el eje que hoy junta la luz, ¿vale? Si tú coges, por ejemplo, lo naranja, no te dice nada sobre la cantidad de materia, porque te puede ser compatible con que haya muy pocas o muchas, pero cuando ya lo juntas las tres, las tres fuentes de información, pues te sale que la cantidad de materia tiene que ser un 30%, y que la cantidad de energía oscura tiene que ser un 70%. ¿Cuántos son los valores últimos, que salieron en el artículo del año pasado? El 31% y el 69%, se me cae apuntando. Y la curvatura es prácticamente cero, y la constante cromológica es casi, o sea, la energía pura es casi una constante cromológica. Bueno, no me quedo ya. Para avanzar esto, pues tengo que hablar de cualquier efecto, la expansión, porque algo tendría que producir, ¿no? Pues todo eso viene del Big Bang. La respuesta rosa era del Big Bang. El Big Bang lo que hizo fue, vaciar el universo, se cree, y esto ya es más especulativo que otra cosa, porque no tenemos 100% seguro esto, pero algunas cosas de esta teoría sí están comprobadas, otras faltan por comprobarse, pero parece que en los primeros instantes del universo estaba dominado por una artícula, que todavía no hemos pedido, que se llamaba el Distrator, y que lo que hacía era implar el universo. Pues eso es lo que le dio el empujo inicial. Eso es que no ha estado con la idea del universo, y eso ha dado idea a muchas documentales que seguro que más de uno habéis visto, pero de nuevo, es una idea más articulativa que otra cosa. Algunas partes sí están comprobadas, pero no todas. Entonces, parece que eso. El resumen de la historia del universo es que empezó por una parte en la que se infló de forma acelerada, por ese inflator, después se llenó de luz, que es este fondo de microondas, la luz, con la luz se expande, pero se puede frenar también, la luz también atrae. Después se llenó de materia, la materia empieza a dominar, la materia también, durante el periodo de iluminación de materia, el universo se expande, pero también se escribe. Y en la última fase, que es la más reciente, pues parece que está empezando a ganar la energía oscura, que es un 70%, entonces es dominante, y se vuelve a expandir aceleradamente. Pues si conectamos todas estas piezas, nos sale la última gracia del universo. Esta es la historia de expansión de nuestro universo. Empezó, esta es una gráfica del tamaño del universo, pues llamada así, frente al tiempo, veis el presente que está aquí en medio, y lo que vemos es que la expansión, al principio fue acelerada, después se aceleró, cuando empezó a dominar la luz y la materia, se ha vuelto a acelerar por culpa de la energía oscura, algunos piensan incluso que puede que sea lo mismo lo que está pasando ahora, que lo que pasó aquí, pero de nuevo es especulativo. Y en función de lo que sea la energía oscura, como no lo sabemos, pues puede pasar muchas cosas en la muerte del universo. Puede ser que sea una energía oscura, constante, como la constante tecnológica, pues la expansión se ha acelerado. ¿Vale? Con lo cual, nos quedaremos, de nuevo, con un universo con solo la vía láser, y al final, volveremos a los años 20, los que pensaban que solamente existía la vía láser en el universo, porque todas las gracias se han alejado atrás, pero su luz ya no nos llega. Puede que la energía oscura sea más fuerte todavía, por llamarlo así, que llegue a destrozar la vía láser, y todo lo que vos tienes, eso se llama el gran, en español no me gusta la palabra, el gran delgarro, que lo que hace es que rompe todo lo que hay en el espacio-tiempo, esperamos que no sea así, o que no sea tan fuerte la energía oscura como la constante tecnológica, porque en este caso, en principio, podría incluso volver a colapsar, ahora está acelerando, pero puede frenarse, porque no sabe más lo que es la energía oscura, y a lo mejor se compuesta luego de otra forma. Entonces, puede que vuelva a colapsar, y en principio, podría repetirse el proceso, o no. Entonces, todo esto son preguntas abiertas, eso es lo que estamos intentando descubrir, saber de qué está hecha la energía oscura, para poder responder precisamente eso. Bueno, pues ya no entretengo más. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.